Cadena 30, la televisión más abierta. Al inicio de este noticiero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso del jornalero que murió por negligencia médica a las afueras, ahí del Hospital General de Guaymas, Sonora. Yo tengo en la línea telefónica a Fernando Batista, quinto visitador general de la CNDH. Muy buenas tardes, Fernando. Pues, ¿qué es lo que van a ir a buscar? Porque lo que sí sabemos es que lo dejaron morir allá afuera, ¿no? Efectivamente. Por la invitación a la CNDH a participar en tu... El doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó de inmediato atraer este caso, desde luego que acaba de ocurrir y que lamentablemente falleció una persona de 38 años de edad a las puertas del Hospital General de Guaymas, Sonora. El doctor Plasencia terminó de inmediato esta apertura de oficio para investigar el caso. También de inmediato se envió un equipo de visitadores adjuntos para consultar. Tenemos una averiguación previa, al menos que se está integrando con motivo de los hechos. Y sobre todo también se envió un perito médico con la finalidad de consultar de inmediato el expediente clínico. Y en su caso también hemos solicitado el informe oficial al Hospital General correspondiente, al Hospital General de Guaymas, pues para que nos expliquen de manera oficial qué es lo que sucedió en torno a este caso de presunta negligencia médica y que lamentablemente derivó en el fallecimiento de este pobre señor. A mí el sentido común me indicaría que todos son culpables, desde el personal administrativo hasta los médicos y las enfermeras, que dejaron a este pobre hombre morir ahí a las afueras del hospital. Me parece a veces increíble, incongruente, que muchas veces los derechos humanos de los criminales sean mucho más respetados que los de personas de bien, como el jornalero que llegó en estas condiciones a las afueras del hospital, Fernando. Sin duda, Yuri, es un caso que tiene que investigarse en todos los niveles y así lo haremos y así lo ha instruido nuestro Ombudsman Nacional. Tenemos que investigar desde los directores a todas aquellas personas, personal médico que pudieron o tuvieron, o más bien en este tan lamentable caso, no tuvieron actuación como debían de haberlo tenido y conforme a la ley. Y en todo caso, brindarle la atención debida a esta pobre persona que lamentablemente perdió la vida por esas circunstancias. Pues esperemos que no nada más quede en un asunto burocrático esta investigación, Fernando, y que en efecto se castiga quienes son responsables de haber tratado a este pobre hombre, peor que si hubiera sido un perro callejero. Muchas gracias. Claro, te puedo asegurar que así será, que llegaremos a las últimas consecuencias. Y Yuri, así lo ha instruido nuestro Ombudsman Nacional y estamos investigando. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.